¡Hola, JP! ¿Qué tal estáis? Hoy Katy y Erika se van a enfrentar a un reto que les encanta, porque le encanta jugar a las parejas ¡Sí! Y vais a poder ganar un premio que queréis un montón, ¿vale? ¡Sí, bien! Erika, vamos a ver, piensa en algún premio que te quieres ganar, pero no me lo digas No me lo digas, me lo dices al final si es que ganas, mira cómo piensa Mira cómo piensa, Katy, tú también lo tienes más o menos claro, ¿no? ¡Claro! ¿Ya está? ¿Lo has pensado? Pero no me lo puedes decir, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer ahora es resolver estas parejas, que es súper difícil, porque son un montón. Erika es súper, súper buena jugando a las parejas, Katy. Vas a tener un problema, ¿eh? Sí, ya lo sé. ¿Vale? Y Yipis, vosotros también tenéis que jugar. Aquí tenéis todos los vasitos y empezamos. A ver ¿qué empieza? Vamos a hacer piedra, papel o tijera. Tijera, papel o tijera. Tijera, un, dos, tres. Pero Siri que lo voy a sacar tijera. ¡Sí, yo como no te saco papel! ¡Madre mía, Katy! ¡En serio! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Soy, estoy, 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 soy el duro! Yipis, dar un like sin pensar que Katy es eso mismo. Venga, pues empezamos en tres, dos, uno... ¿Qué tienes por ahí? A ver, a ver... ¡Slim! Los colores también importan mucho, ¿eh? Un chupa chup de color rosa. Vale, Yipis, ahí lo tenéis. Vamos, Katy, tu turno. A ver, a ver, a ver... ¡Este! ¡Esto es Snickers! ¡Ajá! ¡Y la esquinita! ¿Y la esquinita qué es? ¡Un Barney! ¡Qué bueno, un Barney! Katy, lo bueno de jugar a las parejas es que después tenemos merienda. ¡Milkyway! ¡Milkyway sacó Erika! ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¡Más! ¡Uy, uy, 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 uy! Esto ya empieza a coger forma. Katy, tienes que pensar súper bien, ¿eh? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Un perero no sé! ¡Qué bueno! ¡Bombones! ¡Y! ¿Qué es esto? ¡Bounty! ¡Bounty! ¡Venga, Yipis! ¿Lo tenéis? A ver, Yipis, ¿hay alguna pareja? ¡Milkyway! ¡Milkyway! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¡Ah! ¡Erika! ¡Erika! ¡Vas ganando! Te vas acercando a ese súper premio, ¿eh? Vamos a poner esto por aquí. Este vasito por aquí para que no nos líe. ¿A ver, Mami? No, no, no. Ahora te toca a ti. Tú repites. Claro, tú repites. ¡Bounty! ¡Uy! ¿Dónde estaba el otro? ¿Dónde estaba el otro? ¿Dónde estaba el otro? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué no lo vi? ¿Qué era Kinder? ¡Ah, vale! ¡Venga! Ok. Y entonces el bounty estaba... ¡Katy, Karyka va ganando! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Vale, vale! Chicos, esto está súper reñido. Vamos uno a uno. ¡Katy repite! ¡Katy repite! ¡Katy repite! ¿Esto qué es? ¡Un huevo Kinder! ¡Un huevo Kinder! ¡Me voy a dedicar y poner aquí al lado! ¡Oh, esto es un chupa-chup! ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Vale! Recordar que va por colores, ¿eh? ¡Chupa-chup no es chupa-chup porque hay varios colores! ¡Vamos, Erika! ¡Marrón! ¡Marrón! ¿Dónde estaba el otro? Yo creo que este es el que ha abierto antes. ¡Oh, puede ser! ¡Venga, Erika, piensa, 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 piensa! ¡Toma! ¡Qué bueno! ¡Estaban juntos! ¡Qué buena! ¡Qué suerte! ¡Erika, parece que te vas acercando a tu premio! ¡Un barbie! ¡Uy, ¿el otro dónde estaba? ¡Estaba aquí! ¡Ese es el que ha abierto yo! ¡Ah, vale! ¡Una lima! ¡Un limón! ¡Un limón! ¡Erika! ¡Te estás ganando limón! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Es que se lo ha abierto ya! ¡No, pero era otro chupa-chup, pero era diferente! ¡Ya, de rosa había! ¡Ay, no! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Chipis! ¡Lo tenéis! ¡Lo tenéis! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y ahora tendrás que saber cuál es cuál. A ver, a ver, a ver... A ver... ¡Oye, Erika! ¡Esa es de trampa! Erika, no se puede menear el vaso, ¿eh? Erika, tienes una tarjeta amarilla. A la siguiente es tarjeta roja y estás eliminada. ¿Vale? ¡Sí, que sí! A ver, a ver, a ver si le ponemos. ¡Bien! Marrón y marrón. ¡Perfecto! ¡No, mío! ¡No, parecita! ¿Cómo vamos esto? ¿Dos, uno, no? Ah, no, dos, dos. ¡Dos, dos! Espera, un momento, un momento, un momento. Chicas, vamos a decir una cosa. ¿Vais? ¡Dos, dos! Esto está súper reñido. Así que es el momento perfecto para decir a los jippies que tienen que suscribirse y comentarnos porque ahora, este verano, vamos a hacer un montón de juegos súper chulos para que los jippies también jueguen en casa, ¿vale? Y tienen que suscribirse para que no se lo pierdan. Y comentarnos... ¡Y darle la cosmanita! ¡Por supuesto! Y comentarnos qué juegos queréis. Parejas, buscar cosas en la piscina... Vamos, un montonazo de ideas que tenemos. Y dar like. Erika, ¿y tú de momento a buscar vasitos? No, me toca a mí. Ah, pues eso. Porque acabo de abrir los... estos chupa-chups. Vale, 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 vale. Es que... es que... es que estoy perdida, no sé qué abrir. ¡Uy, otro! ¡Es fuerte! ¡Eso es increíble! ¡Esto es increíble! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué otra... A ver, a ver... Este... Yo me acuerdo un Kinder por ahí, ¿eh? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Erika, súper! Os hemos dicho que Erika es súper buena jugando a las parejas, ¿eh? A ver, Erika... ¿Y esto qué será? ¡Erika, qué lista! ¡Qué memoria tienes! A ver, a ver, a ver, a ver... Venga, levántalo. No puedes arrastrarlo. Tienes que levantarlo, Erika, ¿vale? Snickers. ¿Y el otro? Pero quita ese vaso de ahí, Erika. ¿Y el otro cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aquí está Erika pensando... ¡Tú, tú, tú, tú! A ver, a ver, a ver... ¡Un huevo Kinder! ¡Me acuerdas mucho! ¡Sí! Y mami también... ¡Y mami también se acuerda! ¡Ese es el problema! Y también me voy a arriesgar, pero creo que estaba Snickers por aquí. ¡Que se arriesgue! ¡Que se arriesgue! ¡No, tres! ¡No! ¡Oh! El otro, el otro... Pero estaba creo que... ¡Aquí! ¡Sí! ¡Qué bueno! Espera, un momento, Erika. ¿Qué se siente que mami te gane? Eh, no sé. Katy, ¿qué se siente ganarle a Erika? ¡Súper guay! ¡Súper guay! ¡Venga, vamos, Jipis, contarnos qué tal os va. ¡Uy, este no lo había visto antes! ¡No! ¡Tic-tac! ¡Hay otro por ahí! ¡Un Twix! ¡Y estos son Twix! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Un Smint! ¡Smint! ¡Yo me acuerdo que habíais ya abierto uno de ellos! ¡Había abierto uno de ellos! ¡Sí! ¡Qué bueno, Eri! ¡Vamos empatadas, ¿no? A ver, ¿cómo vamos aquí? Vamos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Vaya por Dios! ¡Cinco, cinco! ¿Hay posibilidad de empatar? ¡Snickers! ¡Snickers! ¿Y? ¿El otro es? ¡Tic-tac! ¡Otro tic-tac! ¿Dónde estaba? No me acuerdo. ¡Uy, uy, uy, Katy! ¡Acuérdate, acuérdate, acuérdate! ¡El premio puede ser tuyo! ¡Vamos! ¡Venga, Jipis! ¡No, el limón! ¡No, el limón! ¡No quiero! ¡El limón! ¡Oreo! ¡Una Oreo! ¡Tampoco había visto una Oreo! ¡Venga, Erika! ¡Twix! ¡Twix! ¡Y! ¡Dónde estaba! ¿Y qué más? ¡Snickers! ¡Y Snickers! ¡Vale! ¡Venga! ¡Snickers, Snickers! ¡Snickers, Snickers! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Twix! 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 ¡Uy! ¡Esto se ha inclinado clarísimamente a favor de Katy! ¡Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora! ¡A ver! ¡Oreo! ¡Oreo! ¡Oh! ¡Y! ¡Y, y, y, y! ¡Tic-tac! ¡Tic-tac! ¡Y, y! ¡No! ¡Limón! ¡Venga, Erika! ¡Está por con ella! ¡Vamos! ¡Qué guay! ¡Vale, vamos a contar cuánto tiene cada uno! ¡A ver cuánto tiene Erika! ¡Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete! ¡Y Katy tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ocho ganó Katy! ¡Vale! ¡Por uno! Bueno, por uno, pero por uno ha ganado. ¡Pero ha sido súper buena Erika! ¡Vamos a ver! Ahora tenemos que hacer una cosa. Los jipis, tenéis que comentar si queréis más vídeos jugando a las parejas o a lo que sea para hacer los retos de verano. Y que a ti, lo más importante, ¿cuál es tu premio? ¡Nos vamos de compras a Zara! ¡Nos vamos de compras a Zara! ¡Venga, pues perfecto! Bueno, jipis, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dar like, comentar, suscribiros y ser súper jipis. ¡Adiós!